Uno de las personas es un comerciante de la localidad de Santo Tomé, en ocasión de robo, sufre una herida de arma de fuego. La afección que tiene es a nivel de flanco y lumbar izquierda y aparentemente el proyectil no ingresa a la cavidad abdominal, sino que pasa por partes blandas del abdomen y sale, ¿no es cierto? Por lo cual, esta persona, que es una persona próxima a los 60 años, se encuentra en este momento fuera de peligro, por lo menos hasta el momento no hemos hallado otra cosa. Y la otra persona, que estaría implicada en el mismo hecho, pero no se lo puedo asegurar, es una persona de próxima a los 30 años o menos, también de sexo masculino, que recibe un impacto de arma de fuego en la región tóraco lumbar, tóraco abdominal izquierda, y este hombre tiene alojado el proyectil dentro de la cavidad torácica, lo que le produce un neumo-neumotórax. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene sangre y que tiene aire dentro del tórax, entre el tórax y el pulmón, lo que obliga a colocar un tubo en tórax, que es un drenaje que se utiliza para sacar ese líquido y ese aire. Eso se realizó acá en el servicio de guardias y urgencias del hospital y por el momento se encontraba acá en el shock room con destino a ser internado en una sala en principio. El estado de este hombre más joven es un poco más comprometido, siempre les explico que las heridas de arma de fuego tienen una valoración inicial, una valoración secundaria, en donde por ahí se pueden aparecer afectaciones de algunos otros órganos, pero está un poco más comprometido desde el punto de vista de la salud, no para ir a una terapia intensiva, por el momento no para realizar una intervención quirúrgica, pero sí para quedar internado.